No va a depender de las características sociodemográficas, no importa qué edad, qué sexo tengamos o qué nivel socioeconómico, todos tenemos acceso inmediato y en cualquier lugar, porque va a estar disponible nuestros celulares, en las computadoras de nuestro trabajo, en nuestros hogares, en las televisiones, también podemos tener acceso a este tipo de plataformas. Y los programas tienen las siguientes características, por eso gustan tanto ráfagas visuales, todo ocurre de manera muy rápida. Los directores van tomando varias escenas de manera veloz, lo que nos da la sensación de que nosotros estamos ahí participando. En algunas series se dirigen hacia nosotros los protagonistas, lo que controla fuertemente nuestra atención. Tienen muchas escenas de sexo y violencia, nosotros estamos determinados biológicamente a responder a este tipo de estimulación. Ahora, las personas pasan muchas horas viendo series televisivas o en plataformas, porque las personas queremos espacios de esparcimiento, queremos olvidarnos del estrés diario. El problema es cuando empiezan a ocurrir consecuencias negativas a partir de todo el tiempo y todo lo que dejamos de hacer por estar viendo estas series. Hay varios factores de riesgo que pueden ser trastornos psicológicos o trastornos psiquiátricos, los que pueden promover que este tipo de plataformas nos generen dependencia. Por ejemplo, problemas de personalidad, falta de autocontrol, comportamientos impulsivos, disforias, estado de ánimo anormal o que está cambiando o que es dependiente de este tipo de diversiones, falta de control para esperar la gratificación, o cuando las personas también tienen problemas ante los estímulos displacenteros. Por ejemplo, no quieren sentir dolor, no quieren sentir aburrimiento, todo el tiempo quieren estar contentos, entretenidos y divertidos. Los altos niveles de estrés, la timidez, la pobre vida social, la búsqueda de emociones rápida, la intolerancia al displacer, una vida no satisfactoria, problemas para relacionarse con los demás. Son algunos de los factores de riesgo que nos indica la literatura que puede promover la adicción a este tipo de dispositivos.